Yo estoy aquí cumpliendo el mío, ¿y tú? ¿Sabes qué? Algunos le llaman a ver, arreglamos consecuencias Lecho un día frente al otro mal, sí Todos las vueltas, tú, pongo sin cuenta Vuelve tu apuesta, ten en cuenta Me también tú das nada, si no me esfuerzas Yo, de mí yo no soñaba con ser un rey Soñaba, soñaba a un disco, hermano Yo era de los seis, la esperanza es mío en la ley Algunos días grabaré conmigo, sí Cuando la vacía trompada la poesía Desde luego cambia el día Porque ambas músicos y policías La justicia tendrá la justicia que se merecía A su día que la nacería En el día que el esfuerzo de sus putos Resiste ahora que no deja su minuto Y en el centro de ese futuro Su refugia mantendrota por morir Y algún día van a valorar lo que dentro de ti Porque eso es lo que dayer Será lo que me intermañará Y algún día se van a tener que tragar sus palabras La clave del éxito está muy volada Hacen las cosas sin esperar nada Me tira las labios y a la red de esta trampa Me parecen ellas tan solo para averizarlas La música es una arma y ellos saben cómo tal Solo tienen que podamos disparar Y algún día van a valorar lo que dentro de ti Y abran de mi vida, camino de mi vida, vuelvo a despegar hasta mi marido Y hago un día que era un juego, pero que nunca dispara el miedo Somos más que ellos, muchos de nosotros caerán, pero si uno sobrevive y obtiene su libertad Hago días abrirán las alaberas como mis oyentes, yo no estuve allí, pero estuve vigente Y eso va que es suficiente, yo quiero que los hijos de mis hijos corran con la misma fuente Y al día las envidias de rodar, por desear, por nacer a tu árbol y serán tantos que van por un taladro Y se rebatan que un cielo y preguntaron, ¿cuándo? Seguro que es muy malo y que no puedo comprarlo Al día mi pequeña vida, sufrir la flor y hacer una canción impresa con jardines y piscinas Donde canto se bajó en la esquina, alejada del esmog, la ciudad y las bocinas Yo volvía a recarles de fumar, te lo juro mamá, te grabaré cuarenta discos más Me troba lleno a panel y esos talos saben negros No hay demonios que nos quita el sueño Yo volvía a ver las bases con Dios Algún día las humillaciones que pasé se devolverán por dos Algún día volverá a creer el amor Las espero que en ese día estuvo esta canción Yo volvía a recarles de fumar, te lo juro mamá, te lo juro mamá Vas a reaccionar, le abraz, derrame el car Y yo volvía a recarles de fumar, te lo juro mamá, te lo juro mamá Y yo volvía a recarles de fumar, te lo juro mamá ね, lleno de fumar, te lo juro mamá, te lo juro mamá ¡Nunca! Vas a reaccionar, vas a llegar al espacio Uooo uoooooooo... Uooooooooooooooooooo... ¡Increede!